Varios lesionados dejó el choque de un autobús de la Ruta 116 contra una rastra cañera en el kilómetro 52 de la carretera Panamericana. Dos de los heridos fueron atendidos en el lugar por Cruz Roja Salvadoreña y el resto fue trasladado al Hospital Santa Gertrudis de San Vicente. Hoy inició la vista pública en contra de Brian Arevalo, acusado del feminicidio de su esposa Caterin Cárcamo, registrado en abril del año pasado en una residencial de San Sebastián Salitrillo en Santa Ana. La Fiscalía General pide la pena máxima para el imputado, es decir, 50 años de prisión. Autoridades rescataron a una cocodrilo adulta de 14 años en cautiverio dentro de una casa particular en la colonia Satélite de San Salvador. El animal, apodado coco, que se encontraba en una piscina en desuso, fue llevado a un área natural protegida. A unos 60 mil dólares ascienden las pérdidas durante un incendio en una tienda de mayoreo en el municipio de Soyapango. Para tratar de controlar el siniestro fue necesario el uso de dos motobombas, dos camiones cisternas, pipas de anda y de la comuna. Gracias por ver el video.